Bueno, continuamos, mire usted esta tarde en el estudio nos acompaña Leonardo Pelayo, es director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Autlán de Navarro. En este municipio inició un programa interesante denominado programa Autlán Libre de Plástico. Leonardo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias, gracias por la invitación. Platícanos en qué consiste Autlán Libre de Plástico. Mira, el programa de Libre de Plástico es una transición de los productos desechables, de un solo uso que no son biodegradables, productos de polistireno, poliuretano, básicamente hielo seco, plástico, transitar de esos productos a productos biodegradables que son familiares con el medio ambiente. Hoy por hoy creo que no hay ninguna causa, ni justificación, ni económica, ni de comodidad, no puede haber ningún argumento en seguir utilizando esos productos cuando ya sabemos que esos alimentos van a parar a lo mejor en la panza de un animal y lo va a matar, se va a morir. Ahí es cuando decimos, bueno, ¿qué nos está pasando en la humanidad? Algo estamos haciendo mal y algo tenemos que hacer bien. Entonces, pues, primero que nada, nos estamos apoyando en la ley. El pasado 27 de septiembre se aprobó en el Pleno del Congreso, presentado por la diputada Verónica Jiménez, la prohibición, bueno, la reforma en los artículos 6, 7 y 8 de la ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente, esta reforma en los artículos 6, 7 y 8 hablan de la prohibición en el uso de los desechables de un solo uso que no son biodegradables, de hielo seco, de plástico, popotes, bolsas. ¿Un ICEL incluye? Incluye un ICEL. Incluye. Ahora, esta ley empieza a correr rigor a partir del 2020 y la reforma está muy clara dejando opciones a los municipios del Estado de Jalisco a que cada uno combata este problema, combate esta transición con lo que tiene, con sus medios y con las multas que tengan que hacer. En realidad, deja abierta la puerta para que cada municipio logre hacer esta transición. Nosotros comenzamos, ya en Outland, desde esta nueva administración que acaba de entrar, con el presidente Miguel Ángel Íñiguez, Miguel Íñiguez, perdón. Empezamos la nueva administración, me invitamos a trabajar con el compromiso, de mejorar las cosas en el medio ambiente. Dentro de mi agenda de trabajo es eliminar el hielo seco y el plástico. Hemos estado trabajando súper duro con los comerciantes, con los que venden la cama de comercio, los que venden raspados, tacos, con todas las personas que al final utilizan estos desechables no biodegradables para hacer una transición. ¿Cómo es la transición? Pues bueno, básicamente es una serie de pasos. Primero, normativos. Cabe mencionar que hay tres esferas que no se tienen que justaponer ni sobre poner una ante la otra, la federal, la estatal y la municipal. Cada una puede tener sus reglamentos sin afectar a los otros. Así como se aprobó aquí en el estado de Jalisco que la prohibición del uso del hielo seco y de plástico no quiere decir que en Chihuahua lo pueden seguir usando y está dentro de México también. Igual en el municipio de Autlán estamos normativizando los reglamentos de licencias que utilizan estos productos para vender su producto. Los raspados, los taquitos, todo eso. El chiste es normativizar, hacer un reglamento que no se puede usar y al principio, antes que la norma, viene el incentivo. Tú tienes que incentivar a la gente a hacerlo. ¿Cómo? Por medio de pláticas, en las redes, pancartas, yendo al radio, yendo a escuelas, haciendo foros públicos para concientizar lo que está pasando. Estamos haciendo algo mal con todo esto, entonces el trabajo con la gente lo está aceptando. Tan aceptado está que ahorita ya empezamos el viernes. Este viernes. El viernes pasado, iniciaron ya. Este viernes empezamos, no, próximo viernes. Este próximo viernes. Empezamos en el mercado municipal. Es el primer mercado municipal a nivel estatal donde ya no va a haber bolsa de plástico. Va a estar prohibida la bolsa de plástico. De manera normativa, todo el mundo firmó, estuvo de acuerdo, adoptaron la ley como de ellos, los locatarios. Y aquí la estrategia fue la siguiente. Les conseguimos con patrocinadores, estuvimos buscando, moviéndole, quién nos diera bolsas reutilizables para regalarles un tanto a cada locatario. Y lo que se va a hacer es vender la bolsa de biodegradable, pues se va a vender para concientizar de que está mal estado usando tantas bolsas. Pero aún así, ya la basura que generamos de bolsas de ahí del mercado municipal va a ser biodegradable, lo cual son excelentes noticias. Sí, por supuesto. Entonces, esto inicia el próximo viernes en el mercado Benito Juárez de Autlán. Exactamente. ¿Cuántos comerciantes inician de manera formal en este programa? Mira, son alrededor de 120 los locatarios que empiezan en el mercado y como se ha hecho esto fuerte, ya han llegado personas de otros locales alrededor del mercado, gente que también quiere adoptar esa práctica. La gente se está sumando muy padre. Tenemos una súper respuesta de la gente en este tema. Y ahora la cuestión es que, una, pues no van a gastar ya en el producto de ellos, en el plástico. Ya no van a gastar en la bolsa que gastaban. Y número dos, el hecho de venderla, bueno, tienes que pensar por el mercado. El mercado es el corazón de Autlán. El mercado es el corazón de una ciudad. Ahí va desde el más pobre hasta el más rico. Va desde la señora con más lana hasta con la que menos tiene. ¿Por qué? Porque es el mercado. O sea, la gente vaya a abastecerse. Entonces, el ver la publicidad por todo el mercado, de que prohibido bolsa de plástico, bolsa de verdad, les se vende un peso y vamos a darles bolsas, bueno, eso va a concientizar a las personas de que está mal usar tanto y se van a ir sumando y va a ir premiando. Ese es el paso número uno concreto ahorita. A ver, del tema mencionas que los comerciantes ya no tendrán que gastar en bolsas de plástico. ¿Quiere decir que la autoridad municipal les va a dar las bolsas biodegradables o cuál es el proceso? Quiere decir que normalmente la estrategia, la metodología es vas, compras y te dan la bolsa, te la regalan. Te la regalan, pero el comerciante absorbe ese gasto. Ahora lo que va a pasar es que ya fue un acuerdo unánime. Total, todos firmaron, está en la publicidad del mercado. Los invitamos a cubrir el evento el viernes, un corresponsal va a estar muy padre ese día. Y lo que se va a hacer es vender la bolsa. O sea, ellos ya no van a gastar, ellos van a vender la bolsa al comensal. De esa manera, tú como comensal, perdón, al consumidor, tú como consumidor llegas y te cuesta al final 5 pesos más por las 5 bolsas que te dieron, bueno, ya de día a día vas a ir pensándole hasta que ya vas cargando la bolsa. ¿Pero quién les va a proveer de las bolsas biodegradables a los comerciantes? Ese es el tema. ¿El ayuntamiento o empresas se las van a dar? ¿Cómo va a ser el proceso? El proceso fue el siguiente. Me dediqué los últimos años, ahora sí, años de trabajo. Yo trabajo en el medio ambiente hace muchos años. Estudié ingeniería en recursos naturales y he estado clavado en este tema de biodegradables. He estado conociendo muchos productores directos. Entonces, lo que hice fue un trabajo de enlaces comerciales, enlazarlos directamente. Oye, tú persona vendes hielo seco, plástico, desechable, fulano. Mira, te voy a poner en contacto con él, con él, con él y con él que tienen estos productos biodegradables para que tú los puedas vender. Entonces, hicieron unos canales de distribución. Los mismos canales donde se distribuía el plástico, ahora tienen estos productos. Las bolsas biodegradables las dejarán en los comerciantes como en forma de consignación para dejarlo claro. Y lo que se venda bueno y lo que no, lo pueden regresar a los proveedores. Así sería más o menos el proceso. Son bolsas entregadas a consignación para los comerciantes. No, no. En realidad, los comerciantes, llevamos trabajando con esto más de tres semanas. Ellos han estado ya disminuyendo su compra, sabiendo que viene esto, que viene ya a partir del viernes y ya no tienen su stock de bolsa los comerciantes. Hablo de los locatarios del mercado. Entonces, ellos dejan de comprarle al que les vende el plástico, al que les vende la bolsa, les dejan de comprar poco a poco hasta que ya se les acabe lo que tienen ellos y ya empiezan a comprar el biodegradable para ya empezar a vender ellos el biodegradable. No como revenderlo. Vaya, ellos van y compran. Yo tengo mi local en el mercado, entonces voy a donde siempre compro mi bolsa de plástico, pero voy a comprar la biodegradable y ahora en vez de yo regalarla, porque es un poquito más caro, la voy a vender al consumidor. Se acordó 50 centavos y un peso la venta. Muy bien, entonces esto empieza el próximo viernes. ¿Ya se aprobó la normatividad en materia municipal, en el cabildo? Ya está hecha. Aquí lo importante es lo siguiente, que en el mercado se logró hacer sin siquiera hacerlo normativo. O sea, en el mercado se logró hacer porque la gente... O sea, todavía no se aprueba en el cabildo. En el cabildo, mira, todos los regidores ya dijeron que sí, las sesiones en la semana, y aún así, modificado el reglamento, te tienes que pagar hasta la ley de ingresos que viene el siguiente año. No nos vamos a esperar porque estamos, te digo, esto hay que actuar ya. Y esto actuar es urgente. Por eso la gente del mercado, lo importante es que la gente firmó solita. O sea, la gente hicimos juntas, llegamos a acuerdos. Bueno, yo en un municipio, ¿qué voy a hacer para que tú hagas esto? ¿Tú qué vas a hacer? Y se firmaron las sanciones, la todo. O sea, fue algo meramente de la gente. La gente lo apropió por eso solito. ¿Cómo se establecen sanciones si ni siquiera fue aprobado por el cabildo? Eso me llama la atención. O sea, ¿quién puso las sanciones? La misma gente. Fueron juntas con la... O sea, fue una organización, trabajamos junto con la gente en realidad. Siento que es más importante trabajar este tipo de cosas que la gente desde sus adentros, ellos quieran hacer eso. Más que por una norma. Entonces, quisieron y todos entraron. O sea, oye, ¿y qué va a pasar si pasa esto o esto? ¿Y qué va a pasar al principio que no tengan? Ok, esto. De entrada, viene ya la venta de la bolsa. Nosotros nos comprometimos para lograr este acuerdo a conseguirles, subsidiarles bolsas reutilizables. Las que te hablé hace rato. Reutilizarles para que ellos a su vez esas bolsas que les conseguimos les reparta cada uno a sus clientes. Oye, fulano, toma la bolsa, ya no vamos a dar bolsas de plástico y vamos a venderlas, las que hay bioregradables. Tienen la bolsa bioregradable, tenemos el jueves la entrega del primer stock y en dos semanas otra entrega de otro stock otra vez. Toda la gente quiere participar en esto. Luego, luego se han acercado grandes marcas, empresas que quieren la publicidad en la bolsa, en el mercado. Entonces, se han acercado solitos para patrocinarnos, para ofrecernos bolsas que nosotros le ponemos a los locatarios. Muy bien, Leonardo Pelayo, Director Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Autlán. Gracias y estaremos al pendiente de esto, de este inicio de este programa en el Mercado Benito Juárez de Autlán el próximo viernes. Gracias. Gracias por invitarnos.